5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Y tú, a cuántos pelos estás? Si cuentas hasta 10, es momento de usar el nuevo Head & Shoulders for Men Prevención Caída Que elimina la caspa y ayuda a prevenir la caída del cabello Buenas noches, hola, ¿cómo andan? El gusto de siempre Hoy es un día muy especial para Sport TV Hoy es el último programa de la primera década Claro, porque ya el próximo 24 de junio O sea, el programa del 25 de junio Arranca una nueva década de Sport TV Ya hace 10 años que viene existiendo este programa Con el aporte de mucha gente que ha sabido darle el impulso A este sueño que tuvimos hace ya 10 años Cuando aquí en el canal con los chiquilines Dijimos, bueno, queda libre, no hay programa deportivo Solo la sección deportes del informativo que teníamos en ese momento Como siempre, que hemos tenido hace ya 17 años Y bueno, nos lanzamos a esta odisea Que la verdad, nos ha dado muchas satisfacciones Son más las alegrías que nos ha dado El hecho de estar en comunicaciones con ustedes Martes a martes Con este formato Con todos los compañeros que han pasado por Sport TV Con todo el apoyo que hemos recibido aquí De parte de los compañeros del canal Y esto es muy lindo Día a día uno se reconforta de estar Y es agradecido He agradecido con la teleaudiencia He agradecido con los hinchas Que habitualmente te dicen Mire que te miro todos los martes Con los clubes que dan su espectáculo Y nos permiten brindar esas imágenes a nuestra audiencia Con todos los deportistas Y también es uno eternamente agradecido Y también con los avisadores Los que estuvieron, los que están Y los que seguramente van a estar en el futuro Con todos los avisadores uno tiene que ser agradecido Porque ellos ponen ese granito de arena Es publicidad, sí Es un retorno que tiene el comerciante El empresario Cada vez que pone publicidad en un programa Pero también es parte De apoyar Aquellos eventos O aquellas difusiones que se hacen Como en nuestro caso En el deporte Y en los colegas Los diferentes programas Donde se difunden cosas Sobre todo cosas de San José Y bueno Eso es lo que uno tiene que hacer Agradecer Agradecer eternamente a todos aquellos Que contribuyeron con un granito de arena Para que Sport TV Esté al aire martes a martes Y por eso nos reconforta Y hoy pasamos De la década De esta primera década A la próxima década Y esperemos que así sea Mucho material En la jornada de hoy Los tres equipos de San José Están entre los 16 mejores Del interior Y eso es muy buena cosa Quizás El que la tenía más fácil Se la complicó un poquito El que dijimos Que le iba a costar mucho Le costó mucho Con un partido Re contra polémico Y el que Sacó un resultado Sin demasiado alarde Pero sacó un triunfo Fue Y copó Colonia Como es Universal Todo eso lo van a tener acá Con toda la información Como siempre De la mano de Sport TV Hacemos la primera pausa Y nos metemos con otros deportes Aquí en la pantalla del 9 El Club Atlético San Lorenzo Fue fundado el 19 de junio Del año 1938 Donde un grupo de amigos Reunidos en la Plaza Artigas Decidió tomar un cuadro Para entrar en el Campeonato Oro 18 Allá en Lobogio Alcanzando cuatro campeonatos A principios de la década del 70 Con todos jugadores del club Lo que le valió la denominación Caballito Criollo Actualmente Tiene su infraestructura deportiva Localizada en la planta urbana De la ciudad de San José de Mayo Que posee gimnasio cerrado Una cancha abierta de césped sintético Para la práctica De fútbol 5 Salones de uso múltiple Cantina Sala de dirección Y una nueva sala de musculación El otro sector O predio En la calle Santos Ubicado en el populoso barrio Roberto Mariano Donde se localizan Los campos deportivos De todas las divisionales El Club Atlético San Lorenzo Cuenta con un padrón social De 500 socios Y unos 300 deportistas Visten la camiseta del club Específicamente Nuestro gimnasio Es el más grande del departamento Y en él Se desarrollan Todo tipo de actividades Reuniones políticas Sociales Religiosas Y culturales En situaciones críticas Nuestro gimnasio Ha servido de refugio Para los inundados Hospedando y ayudando A más de 30 familias Campeonato de fútbol sala Con más de 30 equipos En competencia Generando una expectativa De más de mil espectadores Por fin de semana Campeonatos infantiles de fútbol Categoría grillitos Y abejitas Encuentros De escuela de patín Y hockey Donde concurren Interantes chicas De Inau Donde participó En el último de estos La selección juvenil uruguaya De hockey femenino Y grupo de patín artístico Que representó a Uruguay En el campeonato sudamericano Organizado en Brasil Alcanzando estas dos últimas actividades Una concurrencia masiva De espectadores Actividades físicas Del liceo número 2 Que realiza diariamente Con más de 400 alumnos Actividades de recreación De personas de edad Con problemas cardíacos Coordinadas por el ministerio de deportes Y asociación médica de San José La actividad física No solo ayuda a vivir más Sino a vivir mejor Mucho mejor Te invitamos a participar De nuestras actividades No importa tu edad Quieres sentirte con más energía Ser más optimista Dormir mucho mejor Prevenir enfermedades El sedentarismo Es una amenaza Del estado de bienestar La salud no lo es todo Pero sin salud No tenemos nada Tú eliges la disciplina Club San Lorenzo Te la brinda Obteniendo los socios Importantes beneficios Para que puedas informarte Y hacernos llegar tus inquietudes Creamos una secretaría Que está a tu disposición Personalmente Desde las 17 horas O llamando A el 091-29-0029 Pasala bien Sentite mejor Te esperamos El siguiente espacio Llega a usted Por gentileza De Médica Uruguaya La salud Que avanza Y arrancamos Con la primera fecha Del campeonato departamental De corridas atléticas Esta vez se llevó a cabo En la ciudad Bueno En Punta de Valdez Allí En Punta de Valdez Se corrió la primera fecha Aquí están Los resultados Con estas imágenes Para que usted Pueda tener De primera mano La información ¡Gracias! 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 El día sábado El día sábado dio inicio El campeonato departamental De corridas De el programa Recorriendo San José En esta instancia La primera era La 5K De Punta de Valdez 153 atletas Participaron En una totalidad De competidores Que se llevó a cabo En esa localidad De nuestro departamento Vamos al ganador De la categoría Caballero Fue Marcelo Spinelli De la agrupación Tranco Largo Mientras tanto Fue segundo Martín Rodríguez Del grupo Tato Runners En el tercer lugar Fue David Villega De la localidad De Prodencio Sánchez Y en categoría Damas La ganadora Fue Andrea Montes Dioca De Fugitivos De Libertad Segunda Fue Ivana Martínez Y en el tercer lugar Magdalena Brugis Que fue La que llegó En esta Ubicación Esta Prueba Comprende En el cronograma Que tiene El gobierno Departamental En lo que es Las actividades De corridas Atléticas Esta era La primera Fecha De corridas Que se disputó En Punta De Valdés Cosas de la civilización Quiero desierto Un nuevo nariz ¿O saben quién lo hizo? Anda Por acá Por acá Y si viene un río gris Que separa El mundo en dos Quisiera quedarte en el gris Que se para el mundo en dos Y si viene un río gris Que se para el mundo en dos Quisiera quedarte en el gris Moral Por acá Por acá Cosas de la civilización Oh Cosas de la civilización ¡Gracias! Y San José tiene dos equipos que representan a nuestro departamento Uno es el Club Nacional de Fútbol, ya dos veces vicecampeón del interior Y este año incursiona en este torneo el Club Atlético Tito Orjas Precisamente Tito Orjas fue local, tenemos algunas imágenes Y vamos a los resultados que obtuvieron los equipos de San José El fin de semana pasado se llevó a cabo el inicio del torneo nacional de clubes a nivel de fútbol femenino San José tiene dos representantes, uno es el Club Nacional de Fútbol Quien participa además del torneo de mayores en las categorías Sub-11 y Sub-13 de la Copa Nacional de Onfi En esta categoría el Club Nacional de Fútbol enfrentó a Florida de visita Derrotando al equipo floridense en Sub-11 por 1 a 0 y 3 a 2 en categoría Sub-13 Mientras tanto el equipo femenino de nacional empató con el equipo de nacional de Florida 1 a 1 en el marco del torneo nacional Mientras tanto el otro representante de San José fue el Club Atlético Tito Orjas Imágenes que ustedes están observando, este equipo borjense logró la victoria en el debut 2 a 1 Iba ganando el conjunto de Tito Orjas el empate de Atlántida Junior Y después el segundo tanto de Tito Orjas para conseguir la primera victoria de este torneo En el inicio del mismo Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Con alguna excusa nada más Antes que me bajes voy a circular Bajo yo No puedo adivinar tu decisión Este espacio llegó a usted por gentileza de Médica Uruguaya La salud que avanza